Lanzamiento del HV Universitario, firma de convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Federación de Empresarios Privados de La Paz. Dicho convenio busca conformar equipos de trabajo, generando nuevos conocimientos en el campo de la tecnología y la investigación. El Hub de Innovación Universitaria nace como una respuesta a un entorno cada vez más exigente, como la educación virtual, la irrupción de nuevas ofertas educativas, la disminución de los presupuestos asignados de los recursos IDH, la competencia y la mejor ubicación en los rankings internacionales. Entre las nuevas iniciativas que hemos decidido impulsar de manera conjunta con la Federación de Empresarios Privados de La Paz y las Cámaras, están el Programa Semanal de Innovación y Emprendimiento en Televisión Universitaria, ampliar las actividades de la incubadora CIDE para toda la Universidad Mayor de San Andrés. Es un gran honor suscribir el presente acuerdo marco entre la Federación de Empresarios Privados de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés. En esta ocasión que se inaugura el stand del Hub de Innovación Universitario, UMSA, en la Feria Expo Olivia. De esa manera el Rectorado se siente orgulloso de servir a la patria, de servir a partir de la academia y volverse un pivote importante entre el Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, Gobierno Municipal y ahora un pivote y coordinador con la empresa paseña, de gran importancia y con una gran proyección hacer convenios con la empresa nacional.